Son Tepito y la tropa Esos mis bailadores, ahora si llegó el sabor Son Tepito y la tropa vallenata La tropa vallenata, eso si Vamos a bailar Vamos a bailar Marisol te gusta bailar El ritmo circular, el ritmo de la cumbia Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar El ritmo circular, el ritmo de la cumbia Ay que bonita se ve bailando 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 Que mueve su cadena, que son de femenina Que mueve su cadena, que son de femenina Con su cabrosura, que linda su figura Con su cabrosura, que linda su figura Marisol te gusta bailar A bailar Marisol te gusta bailar Marisol te gusta bailar Marisol... Me gusta bailar en el ritmo circular, en el ritmo de la cumbia Eso, solidero, al apache, llevo la cumbia de Marisol Así es Súbale, 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 eso Este es el sabor Te son, te pido Y ladrón, no me dicen nada Es el sabor Ahora Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar El ritmo circular, en el ritmo de la cumbia Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar El ritmo circular El ritmo circular, en el ritmo de la cumbia Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar El ritmo circular, en el ritmo de la cumbia Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar El ritmo circular, en el ritmo de la cumbia Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar Marisol, te gusta bailar El ritmo circular, en el ritmo de la cumbia Marisol, te gusta bailar 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 ¡Gracias!